El problema que tenemos con el amor es que no todo lo que parece amor es amor, pero tenemos sólo una palabra para hablar de amor y la única palabra que tenemos para hablar de amor es la palabra amor. En griego hay varias palabras para hablar de amor, por ejemplo. Hay una palabra para hablar del amor deseo, el amor deseo, el amor que es pasional, el amor que es todo este vértigo de sentimientos que tenemos y que quiere poseer al ser amado. A eso en griego se le llama eros. En griego hay otra palabra para hablar, por ejemplo, del amor de fraternidad, el amor de amigos, camaradas, que se ponen una meta común, que quieren caminar hacia un mismo objetivo y que se apoyan en esa labor. Y a ese amor los griegos lo llaman filia. Y los griegos hablan de otro amor, que es el amor sacrificado, entregado, abnegado, que da la vida por el otro, que entrega la vida por completo por el otro, incluso hasta el extremo. Y a ese amor lo llaman agape. Son tres amores muy diferentes. No es lo mismo el amor pasional de quiero poseerte, eros, que el amor de somos capaces de convivir juntos y hacer proyectos y apoyarnos, filia, que el amor de daría la vida por ti, me entregaría por ti y me comprometería por completo contigo hasta el extremo, ágape. Son tres amores diferentes. Pero en castellano solo tenemos una palabra. Y cuando nos damos besitos en la boca decimos amor. Y cuando queremos tener relaciones sexuales hablamos de amor. Y ternura es amor. Y salir juntos a cine y después comer pizza es amor. Y tener los lindos sentimientos es amor. Y guardarte celos es amor. Y dónde andabas, con quién estabas, por qué no me llamaste, es amor. Tenemos una sola palabra para todo. Y eso nos confunde. Porque terminamos creyendo que el amor, que es lo más bello, puede ser la causa de realidades muy dolorosas y negativas. Cuando en verdad eso que parecía amor, que sabía al amor, que se sentía como el amor, que apasionaba como el amor, que excitaba como el amor, que emocionaba como el amor, que era romántico como el amor, no era completamente amor. O incluso habría que decirlo de plano, no era amor. Aunque lo pareciera, no todo lo que reluce es oro y no todo lo que es dulce y no todo lo que es cariñoso y no todo lo que excita y no todo lo que apasiona es amor verdadero. Se puede parecer al amor, pero no necesariamente es amor verdadero.